Hola, como están? Espero se encuentren bien Ay, por qué pensionarte me hace eso? Hola, como está Duanope? Déjame salirme de pensionarte otra vez Ay, no sé por qué me hace eso Me juega unas bromas, me hace extrañas No me deja Voy a cerrar transmisión Aquí en pensionarte Y voy a volver a entrar Rápidamente A ver Hola, como estás Francisco? Un fuerte abrazo Hasta Culiacán, un fuerte abrazo Ahora vamos a hacer una conexión Ah, quien pensionarte? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido de esta pandemia? Espero que todos estén bien, estén todos en casa resguardados y que pues en casa todo esté muy tranquilo Que eso es como nos gustaría que todos estuviéramos así Bueno, déjenme recordarles porque mucha gente de repente se mete esta clase de videos que son los en vivo Los ven retransmitidos y creen que es un video y me dicen Oye, es que no es que no lo son lo que se está haciendo No, en estos videos solamente es para contestar preguntas No, no, regularmente digo No me alcanza si quisiera dar un tema, no me alcanza porque aquí la intención es interactuar con ustedes y poder contestar sus preguntas eso es lo más importante si, entonces ok, mucho calor, se escucha muy bien amigo, excelente, muy bien que bueno Francisco, gracias gracias por la retroalimentación a ver a que la gente de pensionarte, a ver que tal se escucha Fernando Ávila un fuerte abrazo Vitorino Guzmán, como estás, un fuerte abrazo hasta Cuernavaca que tal de calor Roberto Domínguez, un fuerte abrazo Apadaca, no, pues allá en Apadaca hace mucho calor hoy si estuvo medio feo el calorón todo el día saludos desde Huitzuco Guerrero, un fuerte abrazo, Guadalupe Jaramillo, un fuerte abrazo contador, saludos desde la Ciudad de México que Dios me bendiga y la ayuda que nos da al compartir sus conocimientos y experiencia, gracias Guadalupe un fuerte abrazo, estuvimos platicando allá anoche, gracias un fuerte abrazo M. Chabando buenas noches desde Mérida Yucatán, un fuerte abrazo a todo Mérida Judith, buenas tardes ¿cómo estás Judith? un fuerte abrazo Andrés Martínez hola, hola ¿cómo estás? espero que estés bien José Luis Yan buenas noches estoy a ocho días de cumplir los 60 bueno, pues nos vamos a echar en ocho días tu cumpleaños nos va a tocar en viernes espero que nos estés viendo ahí con unas buenas heladas ahí para celebrar tu cumpleaños Elvira Pérez escucha muy bien gracias Elvira un fuerte abrazo a Don Heriberto Covarrubias recuerden que arriba del chat aparece los teléfonos de Don Heriberto Covarrubias si no, ahorita los voy a los voy a nombrar recuerden que para alguna proyección para alguna cosa y tenemos una sorpresa que mañana vamos a estar platicando Don Heriberto primero primero nosotros lo vamos a hacer un video de una anoche estuvimos hablando ahí con Don Heriberto y trae una una muy buena idea pero yo creo que entre 35 a los 50 años 55 bueno antes de los 55 un plan de ahorro para poder después financiar la modalidad 40 muy buena idea que se le ocurrió a Don Heriberto Becerra digo perdón Don Heriberto Covarrubias perdón me estoy acordando mucho de mi amigo Heriberto Becerra que estuvo conmigo allá en la facultad un muy buen amigo y de allá de Rosita Coahuila y siempre me hago así como que el flasheo ahí con Don Heriberto un fuerte abrazo contador Marta buenas noches como estás Marta Beltrán Jaime Uribe saludos un fuerte abrazo hasta Guadalajara muy bien y pues bueno ya se están acumulando recuerden que este este en vivo es precisamente para contestar e interactuar con ustedes y recuerden que mañana este tenemos charlando entre amigos mañana en la mañana les paso la liga va a ser a las 11 de la mañana de 11 a 12 platicando con ustedes de algunos temas nos va a acompañar este Elizabeth Lazo porque tuvo un curso la semana pasada para la gente que que ahora sí que estuvo que estuvo ahí en el curso o la gente que no estuvo y que quiere aprender un poquito que es este la marca personal para la gente que anda haciendo negocios para la gente que tiene empresas para nosotros en lo personal como como empleados también tenemos que tener nuestra marca personal este muchas gracias mañana la vamos a tener pero ya en un ambiente más relajado más tranquilo donde nos va a poder contestar algunas preguntas que le que le hagamos y pues muy bien bueno vamos a empezar con las preguntas José Luis buenas noches bueno me decías que en 8 días cumplías años excelente José Luis pues el próximo viernes lo vamos a estar celebrando contigo versus Montarrey ¿cómo estás? lo que uno sepa el crédito de la casa Infonavit ahora que me jubile me lo regresarán sí claro junto con tus Afores te lo regresan tramita primero tus Afores y automáticamente se contrata lo de y lo de Infonavit y se conecta y se deposita la misma cuenta con la que te depositaron las Afores en donde te depositaron las Afores Jaime ¿cómo estás? buenas noches desde la Ciudad de México un fuerte abrazo Jaime Maribel González ¿cómo estás? buenas noches un fuerte abrazo Judith bien excelente muy bien no pues gracias a todos a todos de allá Judith Judith J de la Ciudad de México Armando Mendoza ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo puedo dar seguimiento a una aclaración que hice por internet en semanas de cotización aparece un correo donde aparece un correo donde puedes estar solicitando o marca los teléfonos que te aparece y te dan el estatus realmente para la gente si están atendiendo en el seguro social se hacen un poquito de filas hoy a mediodía estuve ahí con un amigo por un trámite personal de él y estuve viendo el movimiento que que se hace pues está un poquito lento ¿por qué? porque están dejando pasar solamente a 20 personas aquí en la delegación 2 que está aquí en Barragán pero si lo están atendiendo pero lo mejor es que pues si lo pueden hacer su pensión por internet también en las modalidades 40 también se puede hacer por internet o si tienes que hacerse te pasó de repente y no lo pagaste bueno ahí si vas a tener que acudir a la subdelegación para que te hagan la actualización y puedas pagar en el banco a ver buenas noches excelente muy bien M Chabando ley seca en Mérida ¿cómo hombre? ¿por qué tan? ¿por qué? ¿por qué la agresión Chabando? ¿cómo que ley seca en Mérida? pues ¿qué se creen? ¿por qué? sí aquí también lo intentaron hacer y nos dejaron sin cerveza un buen rato y luego con el calor rompo se antoja hombre Graciela Villamil ¿cómo estás? saludos desde Ciudad de México de la Alcaldía Álvaro Obregón un fuerte abrazo excelente José Luis Pérez Lorenzo ¿cómo estás? un fuerte abrazo pasando lista como cada viernes claro José Luis gracias ya sabes que tú eres de casa Andrés Martínez si estoy cotizando para el Seguro Social Andrés Martínez a ver sigue más adelante ¿puedo cotizar en la modalidad 40? no recuerden que la modalidad 40 es es el la continuación del régimen obligatorio o sea dejaste el régimen obligatorio que es el de un patrón terminas ahí y sigues con la modalidad 40 no pueden estar juntas ¿sí? recuerden también para la gente que por ejemplo trabaja en la mañana mucha gente muchos mexicanos que trabajan en la mañana y en la tarde las cotizaciones es una solamente la que se hace por día no son dos aunque tengan dos trabajos y la otra es que se promedian los dos sueldos y eso es lo que se aplica a tus semanas para que para que estés estén enterados de esa parte Iginio Sánchez buenas noches contador un abrazo puede mencionar los bancos que tienen convenio con el IMSS los más grandes Iginio este Bancomer Banorte HCBC Escuchamban este Banamex Bancomer los más grandes también hay algunos chiquillos que el Coppel y que el Banco Azteca pero pues no es por echar malas pero pues ya ven como les fue a FAMSA mejor váyanse con los clásicos ellos si tienen pues tienen más de 100 años funcionando y saben cómo hacer las cosas los demás pues han sido buenaventurados hoy hoy me habló precisamente una persona un gerente de Banco Azteca y me dice oye pues mira yo quiero que lo recomiendes le dije mira pues vean sus finanzas y luego me platicas porque realmente digo son números públicos yo también veo un poquito ese tipo de cosas para ver estatus del país y las inversiones que se hacen de mis clientes en sus negocios y pues no andan muy bien que digamos ni el Coppel ni el otro pero bueno vayan a refugiarse con bancos que realmente sean clásicos los más grandes siempre siempre los más es lo mejor si no es por echar tierra pero son los mejores hace tender buenas noches contador saludos desde Acapulco un fuerte abrazo hice tiempo que no había podido estar no pues si hace pues ya te habíamos puesto falta pero que bueno que estás aquí un fuerte abrazo Ismael Leiva porque a los pensionados no se les da un sueldo por adelantado si se les dio se les dio pero a la gente que gana hasta tres tres o cuatro salarios este tres tres o cuatro UMAS fueron a los que se les adelantaron pero ten mucho cuidado porque pues si a mí me están adelantando el el ingreso de octubre pues en octubre no voy a tener entonces ahí se empieza la complicación tengan mucha atención a veces mejor es preferible esperarse no mejor a mí págame en mi tiempo y se acabó así programo yo mi dinero Eugenio Sánchez puedo bajar de la red el comprobante del SAT y cuáles son los pasos Eugenio este hay videos hay un video aquí bueno los dos tanto en Pensionarte como en en Pensionarte 2020 como el de García Soceos 14 donde te explico que como le hagas para que tramites tu constancia no necesite estar actualizada lo que necesitan es que el dato de tu RFC esté totalmente correcto porque recuerden que las nóminas es una nómina el pago de una pensión es una nómina que ellos timbran entonces tiene que venir tus datos correctos completamente Juan Manuel Gama Patiño ¿cómo estás? buenas noches contador ¿con cuánta anticipación debo ir a la CONSAR antes de solicitarme pensión a la subdelegación? no primero vas a pensionarte a la subdelegación dejas que cobres dos veces y luego te vas a la CONSAR esto puede ser rápido después del segundo mes de cobro vas a la CONSAR ellos te mandan rápidamente ellos se comunican con tu Afore y inmediatamente el otro día te vas a tus Afore sin ningún problema vamos saludando aquí el agente de pensionarte 2020 Daniel Flores ¿cómo estás Daniel? hola contador gracias saludos desde Coacalco Estado de México un fuerte abrazo gracias como todos los viernes igualmente un abrazo fuerte Rosario Verdugo muy buenas noches desde La Paz Baja California un fuerte abrazo después de tres semanas estoy con usted de nuevo me pegó me pegó fuerte el COVID y ya estoy bien bendito Dios Rosario bendito Dios luego nos platicas este por mucha gente que de repente no cree que exista pero cuando como les platiqué la vez pasada cuando crees que no existe es porque estás bien resguardado y eso es mejor ahí quédate y quédate justamente ya nos platicará Rosario cómo te fue pero bendito Dios ya estás aquí y este y qué bueno Adelaido Juárez buenas noches contador García una espera de la valiosa información saludos contador don Heriberto Covarrubio experto en proyecciones y pensiones claro es cierto gracias cómo no Guillermo Antonio Bulnes Hernández saludos desde la Ciudad de México se escucha muy bien excelente cuando de repente se me pase alguna información este repítemela de nuevo porque créanme me llegan muchos chat que empiezo a revisar y de repente pues uno se va y si no te entrego regularmente mándame otro whatsapp para poder recordarme si siempre contesto pero de repente bueno ya ya el Alzheimer no está con nosotros bueno está con nosotros pero ya muy arraigado este Carlos Arrojo Chavarín cómo estás un fuerte abrazo hasta Puerto Vallarta muy bien muy pronto y estaremos allá por Puerto Vallarta Daniel Sánchez saludos desde la Perla Tapatía excelente pendiente y buena información gracias Daniel un fuerte abrazo Gela Villeda cómo estás buenas noches una persona puede contratar la modalidad 40 aunque esté en Estados Unidos si puede hacerlo pero los pagos tienen que hacerlos aquí no los aceptan en Estados Unidos y recuerden una cosa que la gente que está en Estados Unidos o que por alguna razón tiene que estar en Estados Unidos este no le pueden le congelan su pensión hasta que regresen no puede estar recibiendo una pensión y está radicando si eso es eso es bien importante que lo sepan pero hay mucha gente que dice bueno yo me voy a retirar cuando me retire me regreso a México también pueden irle metiendo a modalidad 40 y vayan ahorrando ahorita que el dólar está bastante carito pues les vale la pena porque les sale barato a ustedes y bueno pueden tener los dolaritos que se trajeron allá o si ustedes tienen una pensión allá también pueden tener una mexicana no pasa nada son derechos como trabajadores y pueden tener las dos pensiones sin ningún problema Rafa ¿cómo estás Rafa? un fuerte abrazo excelente un poco retrasado estoy en mi chamba no hombre un fuerte abrazo Rafa gracias por estar aquí Juan López ¿cómo estás Juan? ya te estábamos poniendo falta Juan qué bueno que estás aquí un fuerte abrazo Gerardo cuando se rebasan las dos mil semanas se consideran dos mil si Gerardo el tope son dos mil bueno es que no existe un tope en realidad no existe un tope tú llegas a las dos mil y entre más entre más tengas semanas se te va agregando un adicional si un este un ingreso adicional no es muy alto la verdad estamos hablando de unos 300 pesos pero bueno todo es bueno perdón perdón a ver vamos a ver aquí Eugenio bueno ya te he contestado Eugenio Oscar Tawada ¿cómo estás Oscar? un fuerte abrazo buenas noches hay plusvalías y minusvalías en la FORE para hacer el retiro de la subcuenta si ha habido muy buenas muy buenas este muy buenas noticias en cuestión de Afore se están subiendo pero dale tantita de chance deja que acabe septiembre agosto y septiembre ahora simplemente con la ayuda que le dieron a a a este para no decir marcas a esta compañía de aviones subió un 8% sus acciones y también subió la bolsa y también fueron beneficiadas las Afores entonces dale tantita de chance se están recuperando si mal porque traían una una pues una racha muy pesada pero ya se van recuperando nomás vamos a darle un poquito más de chance porfa Nores un fuerte abrazo y gracias por tu like gracias Nores un fuerte abrazo M Chabando que debo uno anexar a la solicitud de pensión vi el video que se mencionaban que mencionabas pocos tenía entendido que eran muchos más te piden regularmente tu acta de nacimiento tu comprobante de domicilio tus los datos de tus de tus este como les llaman de tus beneficiarios si sus actas de nacimiento y las IFES tu CURP tu estado de cuenta que detienes tu cuenta y recuerda que puedes utilizar tu cuenta personal pero esa cobra comisiones o abrir en tu mismo banco otra cuenta pero que sea especializada para pensiones esas no cobran comisiones si y bueno tu CURP y tu INE son cosas realmente muy sencillas no te piden pero si si es bueno que te lleves ya un precálculo para que a la hora de que tengas que firmar pues ya sabes más o menos cuánto traes la cantidad no si eso te hace que fluya más rápido porque a veces de repente firmamos algo que el cálculo pueden hacer ya hemos registrado hoy esta semana registramos tres pensiones que se las dieron en 24 horas o sea un récord increíble que bueno felicidades así como también regañamos a la gente del IMSS también las felicitamos porque pues nos echan la mano y eso gracias gran esfuerzo que están haciendo y pues bueno muchas gracias también por contestar rápido pero ya te tienes que llevar un dato acompañamos algunas personas otras lo hicimos vía virtual nos mandaron foto de la resolución sabes que una foto me la enviaron ok si dale coincide con los datos que traemos y adelante sin ningún problema hace tender como está puedo seguir pagando mediante la modalidad 40 aunque ya haya pagado ya haya pasado la pandemia si si esto 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 del SPAY es algo que ya teníamos esperando desde hace mucho tiempo se habían tardado estas gentes de la de la de la modalidad 40 no pero que bueno que ya se actualizaron y yo creo que esto ya va a ser normal si ellos se habían tardado porque pues ya prácticamente o pagamos con tarjeta o pagamos con SPAY o este o tarjeta de crédito o hacemos transferencias o hacemos o sea hay muchas cosas que hacemos bancariamente y ellos querían que todavía fuéramos al banco y que pagáramos a la antigüita no hombre ya modernícense que bueno que ya agarraron la onda me imagino que ya se va a quedar así este tender Roberto Domínguez te cuento que después de 5 vueltas a la subdelegación que pude escribir en la modalidad 40 ya pagamos 5 meses que debía y el nuevo tope subió a 200 pesos subió a 200 pesos y me faltan 2 años y 4 meses que bueno Roberto si es que ahorita está complicado la verdad yo estuve ahorita mediodía y fui regularmente vemos algunos temas tanto de de empresas como de algunas gentes que de repente hacemos movimientos de pensión y este hoy fui con un muy buen amigo este Benito Ávila un fuerte abrazo ya sabe que también nos ve un fuerte abrazo amigo fueron mis primeros clientes de hace 28 años y pues tenemos una amistad pues de mucho tiempo y este hoy lo estuve acompañando ahí si están un poquito pues bastante están tomando las medidas para cuidarlo entonces hay que llevarse hay que ser pacientes hay que estar tranquilos porque de repente la gente se enoja pero bueno pues así son las cosas y tenemos que estar aguantando poquito porque para ver nuestro salud entonces eso es eso es todo pero pues que bueno que bueno muy muchas felicidades Roberto Jaime como están no no es recomendable pedir un documento de convenio del IMSS de mil pesos para abrir una cuenta no es recomendable pide un documento que raro que raro este Jaime que te piden mil pesos esas cuentas no abren regularmente y siempre te dicen deja 100 pesos nada más para que se mantenga abierta por mientras que haces el trámite porque de repente ellos ellos hacen corte recuerden que las cuentas hacen hacen corte mensual entonces si no hay dinero en esa cuenta pueden dártela de baja entonces dice deja 100 pesos ahí nomás para que este pero mil pesos no mil pesos ya estamos hablando a alguien que te está dando una comisión si Patricia García Cano como estás buenas noches un fuerte abrazo Luis Hernández saludos contador desde la bella Irosa un fuerte abrazo Luis Luis Antón no Silvia Santoy como estás buenas noches contador desde la alcaldía desde Coyoacán excelente un fuerte abrazo Silvia Juan Martínez como estás buenas noches contador como está desde la alcaldía desde Azcapotzalco ya me estoy aprendiendo las las este las alcaldías que hay los municipios gracias a ver Esther como estás buenas noches excelente Esther ya sabes aquí se te quiere un fuerte abrazo y gracias por vernos Juan López va a subir la modalidad 40 en dos años un porcentaje por año con la modificación de la ley 97 estoy bien contador si pero ahorita no hablemos de eso porque no se ha aprobado todavía ni siquiera ha subido al congreso entonces todavía si debería aumentar pero va a ser muy poco ya lo están graduando de hecho es parte de una iniciativa de un partido político porque lo no voy a decir porque lo es que tú eres de estos no están haciendo un consenso entre la iniciativa privada los partidos políticos y el congreso y el seguro social para poder hacer un aumento necesitamos que se haga un aumento si necesitamos ahorrar más si porque porque todos queremos una muy buena pensión pero todavía no Juan aguántame tantito aguántame las carnes tantito Juan Manuel Flores Sánchez saludos desde Naucalpan Estado de México un fuerte abrazo Juan Juan saludos excelente Juan Mariano Flores como estás desde la Academia Coctemo saludos al contador Heriberto Covarrubias excelente un saludo que siempre está con nosotros y mañana voy a tener una plática con él vamos a formar un video donde se le ocurrió una magnífica idea y nos conviene a todos si felicitaciones por tus valesas recomendaciones Juan gracias que amable Gerardo Alfaro buenas noches contador saludos desde Puebla estoy escuchando tus amenas pláticas y las dudas del público excelente porque este programa precisamente hay mucha gente que de repente ve los en vivos y dice oye pues es que no dijiste nada no espérate esto nomás es para contestar preguntas los de entre semana recuerden que estamos subiendo videos exclusivos para la gente los que ya son suscriptores si quieres verlo antes órale por ejemplo esta semana se subió un video muy importante que estaba en la plataforma desde hace 15 días entonces si tú quieres verlo por adelantado suscríbete o también te puedes esperar hasta que salgan ya ahora así pero recuerden que este mes de agosto estamos hablando solamente de pensiones por internet ya hay gente que se está pensionando algunos puntos que quiero ver y bueno esto es bastante importante Esther cómo estás Esther no me dan las semanas cotizadas las presenté el 29 de junio me dice que no hay problema que cuente con los que están en el sistema del IMSS son contra las de internet nada más Esther toma en cuenta que este si tú tienes un certificado donde tú tienes esas 2027 semanas con esas te vas a pensionar cuando vayas a hacer los trámites enseñas ese no la de internet si entonces siempre siempre nunca nunca se vayan con las de internet porque recuerden que las de internet solamente son informativas a menos de que ustedes las mantengan actualizadas si ustedes las mantienen actualizadas y checan no hay bronca pero si no chequen váyanse con el rastreo que tiene el IMSS así tan sencillo está un fuerte abrazo este Esther ya sabes te vamos a ir a ayudar con tu pensión sin bronca Daniel Sánchez hola contador me faltan dos años y medio para mi pensión estoy en la foreign bursa desde hace casi 10 años pero Profuturo tiene un rendimiento tiene mejor rendimiento valdría la pena de cambiarte las afores Daniel realmente no te conviene porque ya te vas a tramitar si ellos se tardan en cambiarte te vas a meter en una bronca a la hora de pensionarte y de repente te dejen cosas inconclusas o la otra es que tú vayas y hagas presión y que te hagan las cosas pero me ha tocado muchos casos donde ya es hora de pensionarse y estas gente los dejaron a la mitad entonces no los tiene la fora anterior no la tiene la nueva y están en un limbo entonces yo mi recomendación es no te cambies ya estás muy cerca ya de de pensionarte realmente lo que te pudiera dar de diferencia sería muy poco en realidad por dos años y a lo mejor si te puedes meter en un bronco Oscar Pérez ¿cómo estás? buenas noches hola buenas noches tengo ahí te quedaste Juan Juan Mariano tu valiosa información gracias por tus recomendaciones y constantemente recomiendas que revisen sus estados del IMSS claro IMSS for Sinfonavit claro y las homonimias que es importante siempre tienen que revisar que no haya este alguna persona con otro con su mismo nombre o sea hay mucha gente que omite los José que omite las Marías y a veces este porque tenemos dos nombres y a él ese nombre no me gusta no lo no legalmente si tú no utilizas tu nombre completo tú no eres entonces muchas veces hacemos un trámite le pongo este perenganito y nada es José perenganito y ya eres otra persona ya te pusieron otro número ya no puedes reclamar o sea te metes en un bronquio y arreglar todo ese tipo de cosas cuando desde el principio así nos pusieron si tenemos un nombre este bonito pues ya fregamos y si lo tenemos feo este poseamos buenas gentes de perdió para que no se note lo feo este pero no tienen que hacerlo todo completo es importante porque legalmente eres otra persona si te cambias o te quitas o omites o pones un nombre también me ha tocado gente que no pues que mira me gusta mucho esto es la conjunción de estos nombres y me lo puse y así lo firmé no error una cosa es que aquí entre cuates pongamos el nombre y otra cosa es que en papelería o en documentos legales si pues este ya aparezca como debe de ser si eso es importante Héctor Elizalde como estás ah me pasa me brinqué Oscar Pérez Linerte buenas noches usted que opina acerca de cuánto es el saldo es suficiente para una persona soltera sin hijos dependientes de vida de 60 años hasta 90 años yo creo que con unos 4 millones Oscar este pues 4 millones depende cuánto quieres vivir si se me hace poquito si si es digamos ahorita el estándar de vida del mexicano son 77 años si se me hace poquito si si se me hace poquito pero bueno es cuestión de que te organizes por ejemplo vives aquí en Abuelón es uno de los estados más caros de la república este ese dependería cuál es tu forma de vida cuál es tu tus gastos y lo que sí es que independientemente al monto debes de tener seguro porque cualquier operación imagínate que cayeras en una operación pues esos 4 millones no te van a servir absolutamente de nada creo entonces este digo habría que ver van muchas variantes eh a ver Héctor Elizalde ¿cómo estás? buenas noches un saludo desde Catepec Estado de México un fuerte abrazo Héctor Gerardo Arreola Plasencia con 2000 semanas es conveniente un año de modalidad 40 vale la pena no hay más tiempo no Gerardo realmente modalidad 40 para un año no te va a servir de nada yo te recomiendo por lo menos por lo menos dos años y medio y créeme no me gusta esa cifra de dos años y medio yo recomendaría tres años eso es para que veas realmente un cambio si un año es perder tu dinero porque se van los promedios entonces ahí este ahí sí te afecta Marta Beltrán ¿cómo estás? me escribí en la modalidad 40 en el 2016 con 25 mínimos ahora creo que me pensionaré ¿cómo sería? si el debes te van a dar las 25 pero esos 25 que tú tenías pagando como salarios mínimos se convirtieron en UMAS si hay un video de cómo se hacen los cálculos de las sumas y verás cuánto es lo que te tocaría más o menos Oscar Pera Linarte ¿qué opinas de la FORE pensionista? pues no es de las más recomendables pensionista no es no es ni siquiera hay cuenta que imagínatelo en un rango alto medio y bajo estos están abajo realmente no no es muy recomendable pero también los tiempos chécate los tiempos Gerardo Alfaro buenas noches una duda coticé dos años en el Issste 89 del 89 al 82 o al revés no tengo ningún documento que me vices y podría sumar mil semanas tengo en el IMSS y que es factible revisa tu infonavit revisa tu historia laboral si y puede recuperar esas semanas o hay transparencia recuerden que hay transparencia y en transparencia lo que pasa es que cuando tú te vas a esta institución de transparencia lo único es que les obliga a que busquen tu documentación si puedes ir ahí para que soliciten tu historial si revisa el Issste regularmente está o sea si es muy seguro que tengan tus datos entonces vete con tu identificación o comprobante de domicilio tu acta de nacimiento para que te rastreen y puedas sacar esas semanas sin ninguna bronca a ver a ver si no me han pasado aquí en García Asociados 14 recuerden que estamos en García Asociados 14 en vivo los viernes de 8 a 9 de horario porque ya me corrigieron este Francisco me corrigió ayer porque ellos lo ven de 7 a 8 nosotros estamos de 8 a 9 pero él está en Culiacán entonces si hay algunos horarios aquí el horario de México del centro que le llaman si estamos aquí en Nuevo León entonces vean el horario de Nuevo León y este es de 8 a 9 si yo porque si si yo le dije a lo mejor lo estarás viendo otra gente pero no ya me corrigió muy bien si por los horarios de que tenemos a ver a ver vamos a ver Luis ok saludos Andrés Torres saludos desde la Ciudad de México una pregunta tengo 60 años más 7 meses voy a solicitar mi pensión que debo hacer si la resolución que me den no coincide con las semanas con las del reporte neto inconformidad no trata de no firmar dile oye sabes que no me coinciden las cuentas ahí mismo dile al muchacho muy probablemente te va a decir oiga va a tener que venir en 3 días pues vienes en 3 días no pasa nada pero que lo hagan si lo pueden firmar y después corregir pero lo mejor es que salga la primera porque después hay que meter una inconformidad y luego y este y te metes en broncas cuando desde la desde el principio pudiste haberlo hecho bien si Roberto Domínguez tomando agüita por el calorón si si Roberto pues ni modo pues ahí le saca Andrés Martínez porque mi sobrino está porque mi sobrino está en la modalidad 35 si puede cotizar sin broncas pero ahí si no puede aportar a la modalidad 40 porque está en la 35 la 35 no es compatible con la 40 si ahí tienes mucho hay que tener mucho cuidado Ignacio Orellano buenas noches contador una pregunta la incorporación voluntaria del régimen obligatorio es la modalidad 40 así se llama incorporación este de la modalidad esa es la 40 así le llama ese es el verdadero nombre no existe la modalidad 40 no existe si tú la quieres buscar en la ley no existe la modalidad es una viene en el reglamento y ahora sí en el reglamento dice bueno vamos a dividir y vamos a bueno porque les pusieron los nombres bien largos entonces para ahorrar se le pusieron modalidades y hay como 15 modalidades dentro de una de ellas es la 40 Ignacio Orellano buenas noches contador una pregunta la incorporo ok ya te voy a contestar pero estamos hablando de lo mismo Ignacio sin ningún problema José Encino Enciso buenas noches contador para tramitar la pensión tenemos que hacer un trámite por internet debe si la quieres si tienes todos tus datos en orden la puedes hacer por internet sin ningún problema que es lo más recomendable ahorita todas las subdelegaciones están full porque están full porque sigue yendo la misma gente pero ellos están trabajando a un 50% entonces es un poquito tortuoso entonces nos hacen la recomendación lo estamos haciendo por internet recuerden recuerden que puedes hacerlo por internet lo único que deja de jalar son los viernes no los sábados a ver Fernando Macías cuenta buenas noches desde salud desde León Guanajuato un fuerte abrazo Hugo Toral un fuerte abrazo Hugo buenas noches recupero IVA de la pensión no las pensiones no tienen IVA ahí ahí no puedes hacerlo Fernando Macías puede un trabajador pensionado de lista tiene alguna tiene 1250 semanas cotizadas y tiene 57 años habría que ver el lista ha tenido muchas modificaciones y ver si aplicas a la portabilidad busca un poquito ahí en el lista lo que es la portabilidad tenemos videos también hablando de la portabilidad aquí para que te des cuenta si aplicas puedes pasar ya sea del IMSS a al Issste o del Issste al Issste pero regularmente los casos que son más normales que son alrededor como del 97% son del Issste hacia el Issste si pero se llama portabilidad Mónica Juárez buenas noches desde Celaya Guanajuato un fuerte abrazo a toda la gente de Celaya Victorino Guzmán contador ¿por qué tengo que renunciar para poder tramitar tu pensión? ¿puedo marcarle mañana? sí, claro sin problemas para que me asesore claro nada más recuerden que tenemos el charlando con los amigos de 11 a 12 ahí voy a estar ocupado pero despuesito ya me hablo Victor mándame Victorino mándame un Whatsapp y nos ponemos de acuerdo en la hora José Enciso buenas noches contador saludos desde la quebrada desde la quebrada Cotitlán Iscali un fuerte abrazo gracias un fuerte abrazo Loja Belor Ortega 1050 semanas 70 años salario 176 recibiré una ayuda de gobierno garantizada sí ahí en este caso sí porque tienes un promedio el promedio salarial es el que te está afectando y este pero si vas a recibir ahí una ayuda sin bronca entrarías en el rango de los cuatro de las cuatro humas hacia abajo entonces sí sí te van a dar Fernando Ávila buenas noches Ernesto un fuerte abrazo desde la alcaldía de Gustavo Amadero excelente Gustavo digo perdón Fernando Fernando Ávila Ramón Robles buenas noches usted me recomienda la modalidad 40 y jubilarme normalmente por la ley 73 cuando cumpla 60 años tendría 2100 semanas es excelente su canal gracias Ramón sí no es que o sea yo no te puedo recomendar la ley 73 no es cuando tú empezaste a cotizar si tú cotizaste antes del primero antes del primero de julio del 97 eres la ley 73 te te recomiendo la modalidad 40 entrale o sea no ni siquiera es negociable ni le piensas métete te conviene tienes 2000 semanas este Ramón vas a si te pones bien trucha y le empiezas a meter a la modalidad 40 con el tope te vas a ir pero risi risi vas a ver te vas a acordar de mí pero así este pachoncito así buen billete vas a ver que sí es bien importante esa información parece por ejemplo Ramón para tu caso te valdría la pena una una proyección que te la haga don Heriberto Covarrubes y este para que te diga exactamente mira métele por aquí hazle aquí estás excelente para una buena semana y te vas a ir con una muy buena lana pero tienes que planear las cosas tienes que ver alguien que te diga hace esto sí es importante Antonio Ramírez buenas noches una pregunta estoy apenas entregué mis documentos en la clínica aquí en Itzapán de Zaragoza ya cancelé ya cancelé mi modalidad 40 me dijeron que la cita el 28 de agosto ahí gracias sí gracias excelente Antonio hay que acudir a esa cita para que no pase otro mes y te estén pagando regularmente entonces te van a pagar el primero de septiembre sin broncas vas a ver primero Dios Víctor Cortés hola contador de la Ciudad de México cotice simultáneamente en el IMSS y en el Issste durante 15 años y me retiré en el IMSS y cotizo la modalidad 40 pero sigo cotizando en el Issste en el 10 transitorio puedo pensionarme con las dos si puedes las dos te vas pensionado con las dos aquí en el caso como tienes las dos te puedes ir tanto por el décimo transitorio y te puedes ir por el y te llevas dos pensiones sin ninguna bronca a ver déjenme avanzar antes de que se me vayan la gente a pensionarte Héctor ok bueno Oscar Oscar Pérez que opinas de las afueras bueno ya te había comentado Gerardo Gerardo Alfaro buenas noches mi duda es cotice dos años en el Issste ok ya te había contestado Arturo GM MG Gracida hola buenas noches contador me pregunta cuánto tiempo te da la resolución de la pensión cuánto se inicia el trámite y hace los y dónde hacen los primeros trámites hay que hacerlos ahí en la clínica primeramente la la traemos récord ahorita con las con las este resoluciones se están tardando 24 horas no en todas las zonas pero máximo máximo 15 días porque ahorita si están este ahora si que como los barateros de México entregando todo el equipo y eso es bueno entonces no te vas a tardar 15 días Juan Mariano Flores debería de haber una Afore que administra el gobierno ya que los privados que existen todos lo tratan como limonero cuando visiten sus oficinas y la consar no hace nada si lamentablemente si pero Juan ya las ya las Afore las tuvo el gobierno y demostró ser catastróficamente mala la gente que estuvo en las Afores como la 21 que después se la pasaron a Banorte y otra que tenía no recuerdo ahorita el nombre pero han sido malísimos pues es que no son banqueros si váyanse con los banqueros clásicos si váyanse Bancomer Banamex Banorte este HCBC váyanse con los banqueros de 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 Abolengo eso es que si se va a mover la lana la demás que principal y pues no los aztecas y las fans y todo ese tipo de cosas pues son nuevos están aprendiendo lamentablemente el costo es para nosotros el que ellos aprendan están aprendiendo con nuestra lana César Enríquez Rivas buenas noches saludos de Chihuahua un fuerte abrazo en el IMSS me podrían revisar que fui empleado de mi esposa hace 15 años y me negaron la pensión en el 2000 y negarte la pensión en el 2022 si si te la van a checar sin broncas que vas a tener algún problema no nada si no hay ningún problema tú puedes cotizar para tu familia pero recuerden que las nóminas hay que llevar las nóminas o sea es como un trabajador timbra tus nóminas tienen que este pagarte vía vía transferencia no te pueden dar papelitos o sea porque son negocios chiquitos significa que no deben de seguir la legislación no están equivocados tienen que seguir igual si a ti te encuentran que tú trabajaste con un pariente tú le vas a enseñar mira aquí tengo un contrato yo hacía esto tengo listas de rayas tengo listas de presencia tengo mis nóminas y me depositan pum no pueden hacer absolutamente nada con eso el problema de aquí que todo mundo te dice no cotices con un familiar es porque pues pues realmente decimos no estamos chiquitos no no nos importa no o sea no hagamos las cosas no tiene que ser como la ley marca ahora de que la van a checar pues si vas a aparecer de que sepan que es tu esposa no van a saber y que ya fue hace 15 años menos si eso yo te digo si fuera reciente si dijeras tú me voy a pensionar me voy a salir del negocio de mi esposa o de mi papá o del que tú quieras y me voy a ir porque no hay problema por la sencilla razón que el 75% de las empresas son familiares si entonces no te puede negar porque pues bueno pertenecemos a un familiar a ver a ver perdón este Alfredo Alcalá buenas noches contados desde el Salto Jalisco un fuerte abrazo al Salto gracias como todos los viernes Juan Manuel Heredia buenas noches contador desde Michoacán se puede retirar el SAR del 92 y 97 si todavía no estoy pensionado no tengo 47 años no la obligación mira hay 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 un video que tengo aquí donde te puedes retirar antes si pero tienes que tener muchísimo dinero muchísimo dinero para poder retener y te estoy hablando de tener en tus afores alrededor entre 10 a 15 millones de pesos quien los tiene yo no conozco ninguno no conozco ninguno que tenga esa cantidad el máximo que he visto son 5 millones así y que siempre tuvo sueldos así grandes y grandes pero no o sea no tienes que esperarte a los 60 años o que tengas una pensión definitiva solicites ya ya el retiro donde ya no puedas trabajar ahí si lo vas a poder retirar pero este regularmente no nadie aplica esa ley Juan Ustaritz buenas noches contador un poco tarde pero sin sueño excelente desde Puebla gracias Jorge un fuerte abrazo Juan Francisco López García buenas noches Ernesto saludos desde aquí desde la estanzuela no me estás bien lejos Juan un fuerte abrazo gracias espero que estés ahí tranquilamente degustando una cervecita gracias Francisco un fuerte abrazo a toda la gente de la estanzuela tengo muy buenos amigos para allá está por aquí y aparte te tocan los cabazos y todo esto la carretera excelente muy bien soy Le Ramírez buenas noches saludos desde Guadalajara un fuerte abrazo hola contador una pregunta estoy pagando la modalidad 40 y no contraté el seguro del IMSS mi hijo podría me podría asegurar si sin ningún problema es que recuerda que los derechos aquí son de tu hijo hacia ti pero tú no existes o sea porque nosotros cuando tenemos el seguro de un hijo estamos como co asegurados o sea nada más tenemos derecho a que nos reciban eso es todo Benjamín Chávez buenas noches desde Tlajomulco Jalisco un fuerte abrazo tengo dos años y medio con 600 y dos y medio topado qué tan bueno es pues si te va a afectar yo te recomendaría que termines los 3 años Benjamín para poder que esos 600 es que 600 entre 6000 ahí te va a bajar tu promedio va a bajar si entonces vamos a suponerlo así tienes 6 y por el otro lado tienes 600 suma los 2 divídelo entre 2 y ese es el promedio que te va a dar de que te afecta te afecta pero si tú tienes al menos 3 años pues te vas a beneficiar más porque se inclina más a la alta que a la baja Gerardo Faro a partir de cuánto se hizo obligatorio tembrar las nóminas desde el 2014 si no me no me equivoco ya tienes un tiempo Benjamín tengo 1800 semanas no hombre muy buenas semanas pero aguántate tantito te vas a ir con muy buena lana pero dale para eso termina nada más termina los 3 años Benjamín para que te vaya mejor Soyla Ramírez buenas noches que ya lo venía no hombre un fuerte abrazo gracias Soyla por estar aquí a ver para la gente de pensionarte no ya saben que no me voy hasta que no termine tengo encomienda gracias a toda la gente que estuve platicando esta semana con ellos un fuerte abrazo anoche estuve platicando también con con algunos de ustedes y pues gracias por todas esas bendiciones que nos dan nos dan motivo para seguir en esta lucha estar ayudando a los ustedes Fernando Avila buenas noches Ernesto un fuerte abrazo desde la Gustavo Amadero un fuerte abrazo Fernando Fernando Avila Ramón buenas noches usted me recomienda la moleda 40 bueno ya te había comentado ok y que sigue ok dice Antonio Ramírez buenas noches estoy apenas por entregar mis documentos en la clínica de aquí de Zaragoza yo cancelé la moleda 40 me dieron cita para el 28 bueno ya te había contestado si el 28 hay que acudir es una cita y no la dejes perder porque el problema es que si no te la van a dar hasta el próximo mes y el próximo mes vamos a dar como el 20 de septiembre y es un mes más que no estás cobrando M Chabando coticea en 1959 1963 más o menos 200 semanas cómo puedo recuperarme mándame un whatsapp te envío la carta y este te envío una carta donde puedas solicitarle si hay mucha gente que me ha estado hablando que no les están recibiendo la carta de de semanas de cotización de buscar el rastreo manual si no lo reciben en oficia en en afiliación vigencia en el departamento de afiliación vigencia métalo por oficialía de partes en oficialía de partes no tienen por qué cuestionarles absolutamente nada y tienen que meterla esa es oficialía de partes es como si fuera la correspondencia interna entonces no importa a dónde vaya ni quién la tenga pero si la tienen que recibir ahí se pasan de listos de repente digo no son todos hay que ser sinceros no son todos pero si hay algunos que te dicen no 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 sáquenle por internet no pues si vengo es porque no está la de internet bien o sea no vengo gratis o sea si estuvieran bien pues ni siquiera me ahorraba la vuelta no entonces pues no no lo entienden de repente pero si mándame un whatsapp porfa y te mando la carta para que le le modifiques y luego ya la ya la entregues por favor a ver espero ahí se me pierden de repente Angélica Monte Ramírez como estás buenas noches contador desde Guadalajara un fuerte abrazo si puedo recuperar mis aforas de mi esposo murió en el 2008 y cobré solo Linfonavit si si puedes recuperarlo con la constancia de tu viudez y la constancia de él de pensionado con eso recuperas tus aforas vas no te tardes más es del 2008 tienen prescripción y de repente el gobierno se puede quedar con ellos no lo están haciendo por por pues por error de ellos pero este son algo que podemos aprovechar pero eso no significa que le demos más tiempo vas tarde ya este Angélica no te tardes más por favor Silvia Santoyo contador pensionista no debe donde están mis cotizaciones de un año y dos meses de tiempo que me reactivó un patrón ya ya me di alta la movilidad 40 que me recomiendas hacer hacer una solicitud de todas tus semanas mándame un whatsapp para enviarte la carta esta y las metas es para que te lo vayan actualizando los datos José Luis Yan buenas noches cuánto se tardan las afores en retirar ya de mis afores máximo 15 días José Luis tan sencillo como eso es rápido Arturo Duarte buenas noches contador le mandé un whatsapp para solicitar de favor el formato para las semanas no reconocidas y no me ha llegado Arturo dame mándame otro whatsapp para ahorita que me acuerdas ahorita te lo revío Francisco Cárdenas Lick si una persona trabajó en el año 82 y en el 89 cotizando en el liste actualmente tiene 55 años cumplidos que se puede hacer para pensionarse en el liste si se puede con el transitorio no porque no tienes todas las semanas habría que ver Francisco cuántas semanas cotizó si cotizó buenas semanas si se puede pero por los tiempos no creo no está en conservación de derechos la verdad ahí por el tiempo no no creo que se la puedan dar pero bueno eh vete a informar eso es lo más recomendable si ya te dicen oye pues mira es por esto siempre pidan una explicación no nomás con se vayan con el no no a ver dame una explicación por qué no y sobre eso pues bueno ya vemos qué es lo que se puede hacer pero en este caso realmente está muy lejos el tiempo ahí eh hace tender trader eh al iniciar el trámite de mi pensión digital se puede escoger si me voy a pensionar en la ley 73 y 97 si ya subí un video esta semana subimos un video de eso tengo que hacer por escrito no no necesitas hacerlo ahí mismo cuando vas haciendo por internet te pone te pone los dos cálculos tanto la del 97 como la del 73 tú escoges la del 73 así tan sencillo tú te escoges la del 73 Germán Cervantes Flores buenas noches el año pasado perdí mi trabajo tengo 57 años podía empezar en la modalidad 40 si claro puede esperarme un año para poder pagar la modalidad 40 puedes esperarte hasta 5 años pero pues bueno ya llevas uno recorrido te faltan 4 no vayas a ir al último día no seas gacho vete de perdido unos 6 meses antes para que no te vayas a quedar en la mera raya si digo así somos todos los mexicanos pero no tú tú ve con anticipación por favor Nores G eh conta mi hermana tiene cotizando en el IMSS del 91-92 después en el 98 forzosamente tiene que activarse con un patrón o lo puede hacer de la manera independiente así fue cuál sería la modalidad eh te pudieras ir se pudiera ir Nores a la 35 o a la 44 pero el problema de pensionarse ahí es que nomás está evaluado en una UMA si lo ideal es que se fuera este con un patrón y luego con ese patrón ya ahora cierta la modalidad 40 mándame un whatsapp y te explico un poquito más y te voy a dar una recomendación eh Mario HG ¿cómo estás? buenas noches eh solicité en el IMSS me quedé en el promedio salarial de las últimas 250 cotizaciones esto para evitar malos manejos por parte del personal del IMSS en la clínica donde solicité mi pensión eh ahí habría que ver nada más haciendo el cálculo cuál es el promedio si es haz una sumatoria de todo y lo divides entre las mismas cantidades que estás sumando Francisco Cárdenas siete años y medio consecutivos si pero el Issste ha tenido muchas modificaciones Francisco entonces habría que ver cuándo fue lo que entró qué ley estaba y si aplica y está vigente porque muchas muchas el Issste siempre ha hecho muchas reformas entonces muchas ya las quitó entonces pudiera ser que no pudieras entrar ahí esa es la bronca Adán Rivera disculpe estoy cotizando normalmente el IMSS por alguna razón u otra la empresa me registró y aunque me dio de baja en el mismo día del IMSS quedó registrado para pero tengo que tiene que desaparecer tiene que desaparecer el registro no no si nomás te registraron y te dan de baja no pasa nada aquí es que para que entres a la movilidad 40 tienes que estar de baja no hay de otra recuerden también este lamentablemente como les había comentado la vez pasada este recibimos eh una una persona que nos ve un suscriptor del canal eh recibió amenazas fue con un con un asesor y este asesor le dijo oye sabes que tienes que hacer esto 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 y esto eh te voy a enviar un contrato y esa persona se la recomendaron conmigo empieza a platicar conmigo me dice oye sabes que que opinas de esto le dije no eso es un fraude no te metas a eso y simplemente así quedó le avisó oye pues muchas gracias no no voy a querer para empezar porque no tengo el dinero o sea es demasiado dinero lo que estás pidiendo y dos pues no se me hace medio turbio no me hace click y pues mejor dijo que no entonces le mandó una amenaza bastante este pues light pero así con jiribilla y pues bueno este si ustedes no firman nada no tienen un contrato no tienen nada no tienen por qué pagar la duda de ella me decía contador pueden ellos tener contactos adentro y borrarme mi historial no eso que no sueñen amenazas puedo hacer bastantes este entonces pero de eso a que cambien el historial de un trabajador créeme que no se puede y no puede ni gobernación menos van a poder un abogado o sea es lamentable esto lo que pasa es que se incrementa entre más crisis y ahorita los abogados no tienen chamba andan extorsionando gente entonces no se vale no se vale asesórense bien y esto ya ya era un tema que ya hemos visto ahí con con la abogada y pues bueno estoy de acuerdo que oye si yo te pedí algo y me lo entregaste la honestidad es pagarte y se acabó pero en este caso te di una recomendación no te interesó te hizo un click ahí siempre cuando alguien te pida o que te va a dar algo así fantástico dúdalo cuatro veces si consultalo con quien más confianza le tengas y este y dile que no así tan sencillo como es porque si es es bastante digo a veces la gente les cree y se prestan a chantaje si no no lo pueden hacer a ver Adán Rivera ¿cómo estás? buenas noches un registro el salario más bajo no quiero que me afecte es que registró con un salario más bajo si no importa pero fue un día no pasa nada cuando ya pasan de tres tres años ahí sí lamentablemente te pego pero si son menos no no tienes broncas Venancia Oliva buenas noches metí la papelería el 10 de junio y van dos veces que voy a la subdelegación 2 y me dicen que no he salido y me dijeron que ellos me hablarían por teléfono sí pero este no están a ver hoy estuve en la subdelegación 2 y no no se tardan tanto 10 de julio ya llevan más de un mes tienen que entregártelo ve está está yendo de perdido por semana pero te la tienen que entregar si no trata de hablar con el subdelegado con el jefe de la persona porque no están entregándote la información hoy me topé también con casos de que no han ido a recoger las se puso esto lo del COVID y no han ido a recogerlos entonces cuando no vas a recoger un documento sí pasan dos cosas una que te lo guarden o dos que le den sobreseguimiento eso significa que bueno como ya no vino lo destruye y se acabó y hay que volverlo a hacer no es que te lo están negando simplemente no fuiste en tiempo no se pueden quedar los documentos en blanco hay que hay que entregar ellos hacen corte cada mes entonces ya cuando cuando pasan de un mes empieza a ser como un trámite abandonado entonces pues ahí ya ya te cierran dice Venancia Oliva si no me hablan fueron tres semanas a ver que salía la resolución no ve tú ve tú porque a veces no te hablan sí lo más recomendable es que tú vayas María Cristina un fuerte abrazo hasta Vancouver por eso es mejor estar informados para no caer con manos de gente sinvergüenza así es Cristina este lamentablemente pues el hambre nos quita de todo de todo este como le llaman pues de la progenitora que tenemos no y pues lamentablemente así es pero bueno hay que estar abusados con eso ¿cuánto tiempo tarda M Chabrando cómo estás cuánto tiempo tarda el IMSS en contestar la carta de semanas manual se están tardando 15 días porque este se están moviendo muy tranquilos 15 días máximo licenciado buenas noches esta pregunta me acabo de pensionar por viudez en la modalidad en por viudez modalidad 97 no en la ley 97 ¿puedo cobrar el infonavit que no utilizó mi esposo? sí y tus afores también ah no las afores no porque estás con la ley 97 de ahí te van a pagar si 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 tú trabajas te quitan la pensión no la pensión que estás recibiendo es por viudez por los derechos de tu esposo los tuyos son diferentes Gina Gómez saludos buenas noches gracias ya me suscribí gracias Gina recuerden que suscríbanse eso eso me ayuda cuando ustedes se suscriben porque cada vez que subimos videos youtube les envía un aviso saludos a la gente también que nos que también estos estos en vivo los subo a a un podcast que lo pueden ver por iVox lo pueden ver por itunes y también por spotify y mucha gente de latinoamérica de europa y de eeuu más de eeuu nos escuchan desde allá y y pues recomienden ellos mismos también les hablan a sus familiares oye sabes que ponte en contacto porque te voy a enviar lana para que te pensiones y tengas una muy buena pensión muchas gracias a toda la gente que nos escucha recuerden que estamos en iVox en itunes y en spotify pero ahí nada más son los podcast que son los podcast nada más que estamos están escuchando mi voz no me ven pero eso pues vas en el carro y vas escuchando y no te pierdes de la información eh chavarando felicidades por su canal no hombre gracias gracias por varnos victorino guzmán gracias contador y buenas noches gracias a todos vamos aquí a pensionar todavía no termino avántenme tantito pero esto vamos en una 8 ahorita terminamos en los 10 minutos eh a ver Gerardo Juan debería haber una fuerte ok Juan Manuel buenas noches Heredia ya ya te contesté contador un poco ok Francisco Soyla Benjamín bueno ya te había contestado Benjamín Gerardo Faro a partir de cuánto se hizo la obligación de timbrar ya te comenté en el 2014 en la mitad del 2014 en junio o julio más o menos empezó Benjamín Chávez tengo 1859 semanas no hombre Benjamín vas a ver que te vas a ir risi risi con una muy buena pensión Soyla muchas gracias no hombre gracias a ti por vernos Jorge Ritz contador ya me acudí a Escocinban y me dicen que ellos no tienen ningún convenio con el IMSS para cuenta especial que raro porque los están publicando si a ver este Jorge a ver si me dices en qué ciudad para poder reportarlo porque si es importante que tienen que tenerla si aparecen es más si ven en el portal del IMSS ahí aparecen y lo recomiendan a Escocinban Lucio Guida como estas buenas noches desde Phoenix Arizona un fuerte abrazo Ernesto le mandé un mensaje por Whatsapp es es uno de los abogados del Bocillo que ellos pueden recuperar 1992 y 97 que tienen las afueras 21 solamente gracias pues yo también sé Lucio ellos dicen que los abogados te recuperan 92 y 97 pues es un trámite que lo estamos haciendo si son digo te bajan las estrellas yo te puedo hacer hay gente que te dice yo te voy a hacer que en tu sistema que aparezcan más semanas no se presten a esto son puros chantajes te pescan y también documenté dos casos donde hicieron acción les mandaron su notificación y diciéndoles sabes que cometiste un fraude y te quito los derechos a una pensión todavía no sabemos de una acción penal tienen derecho a tener acción penal si estás cometiendo un delito si pueden meterte a la cárcel si que lo hayan hecho no sabemos todavía al menos yo no si pero mejor ni le busques haz las cosas como deben de ser Francisco Rito como estás a ver antes de que se me vea César Enrique López buenas noches mi esposa tiene 489 semanas y 63 años de edad hace 30 años que no cotiza puede acaso cotizar todavía como trabajador doméstica para poder pensionarse a los 65 años y no es simulación si está en condiciones puedes hacerlo pero vete mejor Miguel no perdón ya se me fue la onda César César Enrique mejor vete a la modalidad 44 y este y te vas a pensionar como apenas va a alcanzar apenas sus 500 con un año que cotice se va a pensionar y eso te va a costar alrededor como de unos 11 mil pesos más o menos es más vas a pagar más en la modalidad de de domésticas que en esta vete la modalidad 44 te cuesta alrededor como de 11 mil 12 mil pesos cuando mucho un año y se va a pensionar sin bronca Francisco saludos contador desde Guadalajara un fuerte abrazo Irene un fuerte abrazo de la ciudad de México Esther yo le doy muchas gracias y Dios porque lo puso en mi camino a usted y a su esposa Esther ya sabes que te mandamos muchas bendiciones tú sabes que eres de casa eres la tía Esther así de sencillo este Jorge Escotiamag Puebla Sucursal Plaza del Sur la voy a checar Jorge porque no puede ser a lo mejor no sabía el chavo y estas modificaciones pero los viene aportando desde la página del IMSS y esa información que da el IMSS entonces no puede ser que no haya Miguel Ángel Hernández García Conta buenas noches el formulario que mostré el llenado en su video solo hay que imprimirlo llenarlo y anexar las documentaciones necesarias enviar antes el formato del IMSS no cuando lleve los documentos llevas todo completo si lo haces por internet lo llenas por internet y cuando te pidan te van a hacer una cita y te van a decir ve a a llevar los documentos vayas a llevar tus documentos junto con junto con esa solicitud y los vas a entregar para eso es la solicitud regularmente te pido que saques original y una copia los dos tienen que ser firmados en original a ver Miguel Ángel cuenta ok el formato Irene verifica 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 tu número de seguridad social y ahí te dice si te aparece todo tu historial no tienes no tienes broncas pero si te dice que inconsistencia es pum ya te dio un click y tienes que ir a la subdelegación Jorge ahí es donde me comentan de no tener el convenio con cuentas especiales si déjame checarlo bueno ya me tengo que ir ya los últimos antes de que me vaya Roberto Domingo tienes una manita abajo parece que uno no le gustó lo que le dices pues bueno pues ni modo así es este es que me echan de pago o sea hoy no hablé de los pejejitos fíjate ya se me enojaron pero pues bueno haber sido abogado Jorge seguro muy seguramente este son los que me mientan la madre un saludo Jorge gracias por las asesorías Roberto si Roberto van a haber sido un abogado no te mortifiques José Sergio Ramírez buenas noches de la nueva ley del 97 al pensionarte también van a devolver el Infonavit si eso si las Afores solamente es para tu pensión el Infonavit es cosa aparte es como tu ahorro para la vivienda José Rochin un fuerte abrazo gracias por estar aquí Miguel Navarro buenas noches contador gracias por las asesorías bendiciones Jorge Juárez ¿cómo estás? no puede meter a mis hijas como consignación familiar ¿se puede meter después? sí pero recuerda que tienen que ser menores de 25 años y que estén estudiando siempre hay muchos abogados que les dicen que les ayudan a aumentar su pensión lo único que hacen es aumentarles sus beneficiarios eso es todo no hay gran ciencia que no les laven el coco eso lo pueden hacer directamente ustedes ahí en la subdelegación oye quiero modificar quiero meter a este hijo o de repente me casé como me fue muy bien en la pensión me casé y ahora quiero meter a mi esposa y ahí también buenas noches bueno gracias por no Fernando gracias a ti por vernos Francisco gracias y buenas noches no hombre gracias Francisco por estar aquí María Mercedes un fuerte abrazo Jorge Jorge Hernández buenas noches contador tengo 440 semanas estoy en la ley 73 cree que me conviene la modalidad 40 tengo 57 años si bueno si si para poder que te modifiquen un poquito pero tenías que cotizar por lo menos 3 años para que también no tienes derecho ahorita tienes 440 mínimo necesitas 500 entonces vete la modalidad 40 José Rochin una pregunta tengo 600 semanas en la modalidad 44 ahora estoy trabajando con un patrón ya me puedo jubilar o tengo que esperar las 500 semanas no ya tienes las 600 semanas ya con eso tienes 600 lo que pudieras hacer ya te puedes ir a pensionar sin ninguna bronca José Rochin tengo 6 meses tengo 6 meses tengo 6 meses sin trabajar y quiero esperarme hasta que tenga 59 años para la modalidad 40 que puedo hacer tienes 56 años Ricardo yo te recomiendo que te vayas ya a la modalidad 40 para poder que te vayas con una muy buena pensión no te esperes a los 59 si ya de una vez tienes 6 meses si puedes si no hay lana ahorita bueno no hay pues bueno contra la que no hay lana pues no podemos hacer nada puedes irte a los 59 si puedes llegando a los 59 puedes pagar lo anterior y te vas con una muy buena pensión pero si hay tantita lana no es lo mismo pagar una cantidad fuerte a irla pagando pues en aboncitos si eso es mejor acetrader gracias por por aclarar mi duda no hombre gracias ya saben aquí si no si no les si no les aclaro las dudas se las amplio sin ningún problema luz mercedes lópez hola buenas noches quiero adquirir una pregunta para mi cuñado era menor cuando su padre murió y si estaba estaba en república dominicana y él dejó su seguro social pero ahora es mayor de edad que puede ser nada ya porque ya lo debió haberlo reclamado en su tiempo debió haber sido un de orfandad una pensión de orfandad pero en este caso ya perdió ahí su derecho Yolanda Mora ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenas noches la última pregunta Yolanda Mora en diciembre cumplo 60 años con casi 1900 semanas gano el salario integrado a 350 ¿cómo? ¿cuánto? ¿me tocaría? pues realmente tienes muy buenas semanas como pedirte con una buena pensión pero 350 pesos es muy poquito Yolanda aquí no vas a pasar de 4 mil pesos aquí te convendría irte a una modalidad 40 y subirle 3 años para poder que te fueras con una pensión pues de perdido de 10 12 mil pesos si márcale ahí a Don Eniberto Covarrubias para que te haya una proyección vale la pena su teléfono es 55 43 28 23 92 o mándame un whatsapp para que este yo te lo yo te lo envío para que te comunico con él para que te haga eso porque tienes excelentes semanas como pedirte con una muy buena pensión la verdad lamentablemente los promedios no no te sirven Eric Garrido buenas noches contador me estoy en la modalidad 40 desde hace 2 años y tengo 2054 semanas 58 años de edad vale la pena irme a los 60 o a los 61 y medio no hombre a los 60 de una vez si si tienes buenas semanas y te vas a ir si tus promedios son buenos te vas a ir excelente después de la baja de la modalidad 40 te dan una cita no te vas a la modalidad 40 te das de baja y luego solicitas por internet tu tu pensión y luego te dan la cita para que ya vayas a firmar tu resolución Eric el día estoy con 24 no hombre te vas a ir pero risi risi vas a ver que si de mi te vas a acordar María Mercedes Lupercio buenas noches tengo en Guadalajara cuento con 57 años de más tengo un salario promedio 3 años topado con 1500 semanas muy buena muy bueno te vienes este excelentes semanas y también tu tu pensión va a ser muy bien como como podría hacerlo me podría dar otra vez el número claro Yolanda es el contador Heriberto Becerra ah Heriberto Covarrubias perdona Heriberto me va a estar este ya lo también nos ve este mi amigo este los dos son muy buenos amigos yo creo que por eso los confundo es el 55 43 28 23 92 para que te pongas en contacto y él te diga a ver esto haz para que te vayas con una muy buena pensión Ricardo Enrique es contador no me quieren dar mi afore llevé la resolución de lo que lleva la resolución que fue lo que me dieron nada más fui y lo más me dijeron que el seguro lo tiene no no lo tienen ellos que no se hagan güeyes en el estado de cuenta revisa tu estado de cuenta solamente hay una cuenta que si tiene el seguro que se llama sesantía en edad avanzada esa cantidad no la cuentes eso es con lo que te están financiando a ti tu pensión eric dios te oiga contador ya después te invitaré unos tacos eric ya prometiste ya no te puedes rajar y estás en vivo no muchas gracias no verás que sí primero dios ricardo bondragón gracias por el comentario gracias yolanda un fuerte abrazo a todos ya ya me tengo que ir eeeh miguel jorge ok rafa un fuerte abrazo rafael santiago cuánto cobra de interés por no pagar durante meses por más que se paga por mes si la bronca es que de repente pues tienes que pagar más porque tienes que pagar recargos actualización mejor paga los paga los despacito hombre en abonos despacito rafa buenas noches saludos y disfruta los tacos si ya me están esperando un fuerte abrazo que dios me los bendiga cuídense de de pues de todo lo que está pasando cuídense de su salud cuídense no se presten tampoco a a fraudes me gusta mucho cuando de repente me escriben y me tienen la confianza para asesorarlos en eso este y los documento los documento para que nos sirva experiencia toda esta clase de fraudes que de repente se quieren pasar de lanzas pero bueno es parte de saludos a todos Roberto Domínguez gracias por los tacos gracias un fuerte abrazo igual buenas noches contador yo también te invito a una cierta victoriana Guzmán es ahora sí que es como decía la palabra ley así tan sencillo Ricardo Modragón si empiezo a pagar la modalidad 40 puedo tener el IMSS por parte de mi esposa claro que sí Yolanda Mora otra pregunta tengo un grave problema en el Infonavit quien me puede ayudar también don Ariberto o yo cualquiera de los dos Lucila Ceballos yo fui a la Conducef y me dijeron que no tenían que no tenían que no tenían el seguro no es que la Conducef Conducef es otra cosa si vea la Consar si así se llama Consar un fuerte abrazo bendiciones a todos que Dios me los bendiga la gente que si de repente me brinque alguno este mándenme un Whatsapp y les contesto sin ningún problema nomás ahorita me voy a cenar con mi familia y este mañana temprano recuerden que va a estar Elizabeth Lazo vamos a tener hablando de marca personal en charlando con los amigos mañana temprano les envío la liga para poder que se conecten a Zoom y poder charlar un poquito más con ustedes un fuerte abrazo que Dios me los bendiga y hasta el próximo viernes o hasta mañana si quieren si nos vemos en el Zoom un fuerte abrazo a todos